Amigos, ya estamos en otro punto de la ciudad y aquí es la esquina donde hacen cruce las calles de Yucatán, que es esta calle que está aquí, y la Allende, que es la que está así. Entonces, como ustedes están viendo, Yucatán y Allende en el barrio del Conejo de Loma Bonita, Oaxaca, desde donde presentaremos las siguientes notas, no sin antes decirles que aquí van a iniciar, aquí se dio el banderazo de lo que es introducción de drenaje y pavimentación hace algunos meses, y pues bueno, esta calle ha estado interrumpida ya varios meses, hay circulación entre la Tabasco y la Chiapas, pasando por aquí por la Yucatán, por una orilla, sin embargo aquí está un bulto de tierra, donde ya se hizo la nivelación del terreno, pero todavía no ha concluido el trabajo de nivelación. Así es que es muy importante que lo tomen en cuenta, amigos transportistas, todo lo que son taxistas y motociclistas, lo repetimos a cada momento porque este reportaje o esta cobertura es con ese fin, de que ustedes vean las calles que están interrumpidas por obras de drenaje o pavimentación, o algún otro tipo de acciones que se están realizando aquí en la ciudad, y bueno, tengan sus precauciones para que, más que nada, en la noche o los días de lluvia, aquí hay un pequeño acceso para un vehículo, pero con las debidas restricciones del caso, ya que aquí se hace el entronque de la banqueta y puede usted golpear si es con motocicleta o bicicleta, si es con auto, pues puede pasar, carros pesados, pues no pueden pasar, pues está muy corto el acceso. Así es que desde la esquina de la calle Yucatán y Allende, en el barrio El Conejo, presentamos la siguiente nota, que es una aportación del evento de la inauguración de la unidad El Greco, la ciudad deportiva El Greco en Acayucan, pero de compañeros periodistas de la zona de Acayucan. Vamos a verla. El primer mandatario estatal Miguel Ángel Llunes Linares fue el encargado de inaugurar la ciudad deportiva El Greco, único en su tipo en toda la entidad veracruzana y que es la muestra de la voluntad para el desarrollo de los acayuqueños a través de las nueve disciplinas deportivas que se podrán practicar en el espacio de dos hectáreas. Asimismo, el gobernador reconoció el esfuerzo del presidente municipal Marco Antonio Martínez Amador, a quien acompañó a recorrer las diversas áreas que se encuentran dentro del complejo deportivo, añadiendo que es importante el impulso a la niñez y la juventud, acercarlos al deporte y alejarlos a que se involucren en actos fuera de la ley. En su tercera visita al municipio, Llunes Linares, quien dijo es un apasionado por los deportes, anotó un gol a un niño que forma parte de un equipo de fútbol, observó las condiciones adecuadas en las que está la cancha de vóleybol y lo bien que fue construida la cancha de fronton, además de ser testigo que la alberca está exactamente perfilada para poder practicar natación sin ningún problema. Durante su recorrido, escuchó a los padres de familia, quienes llevan a sus hijos a las diversas disciplinas deportivas, le manifestaron el acierto de la inversión en este rubro por parte de Marcos Martínez Amador para poner en marcha unas instalaciones como no las hay en otra parte de la entidad. En el greco, se puede practicar fútbol, softball, béisbol, bolígol, basquetbol, frontón, tenis, natación, ciclismo y atletismo, además que cuenta con un salón de usos múltiples en el que se podrá realizar eventos a puerta cerrada ante cualquier cambio climatológico. Las medidas de la alberca semiolímpica están reglamentadas ante la Federación Mexicana de Datación, así como las otras áreas de frontón, tenis, vóleybol, fútbol, que fueron construidas con base en el reglamento de las instituciones quienes rigen los diversos deportes en el país, es decir, son espacios totalmente profesionales. Incluso en el campo de fútbol es ya un semillero de nuevos talentos, pues ahí escuelas simpatiles realizan entrenamientos, es una muestra que todos los ciudadanos podrán acudir y realizar el deporte que quieran sin costo alguno, con las condiciones que deben cuidar todas las áreas que ahí se encuentran. El alcalde Marco Antonio Martínez Amador hizo un exhorto a los padres a que acudan con sus hijos para tener ratos de convivencia y puedan realizar actividades deportivas. Después de tanto trabajo, cansancio, ya que era pura montaña, una zona montañosa y que realmente hoy se hace realidad y hoy a 25 años de ser un motor deportivo, les cumplo a los deportistas y siempre lo dije que tenía yo que hacer alcalde para hacer un desarrollo deportivo como el que Acayucan se merece. Acayucan tiene historia, es cuna de la revolución y también quiero decirles que es cuna de grandes deportistas, campeones. Los jóvenes que ya han acudido a practicar deportes como voleibol, fútbol y basquetbol así se expresan sobre las condiciones de la ciudad deportiva El Greco y aplauden la voluntad para seguir apoyando estas disciplinas. Pues me parece muy bien porque en cada área hay una cancha una cancha en la cual podemos ver en qué queremos jugar y pues nos podemos acomodar bien. En Acayucan no había algo así, solo estaba la unidad deportiva, pero es algo como esto. Sí quedó bien y la verdad sí estará bien que más jóvenes se introduzcan al deporte. Entrando se ve muy bonito porque se ve un espacio recreativo para los deportes, algo que no había aquí en Acayucan más que la unidad deportiva. Nunca habíamos venido para acá, pero se ven muy bien hechas, se ve un buen equipo y espero que hagamos muchos torrentos aquí. Una muy buena obra la verdad. Gracias por darnos este lindo campo para jugar. Gracias por prestarnos estas instalaciones. Gracias Marcos Martínez. Amigos, continuamos con el programa y estamos desde aquí enviando saludos a toda la gente que nos ve en Isla Rodríguez Clara, Playa Vicente, por supuesto en Loma Bonita, Oaxaca, José Azueta, invitarlos para que sigan viendo el programa ya que estaremos en la cobertura del informe del ciudadano Abdón Marqués Marqués en Playa Vicente, Veracruz, el próximo 22. Y también estaremos en el informe de la alcaldesa Amanda Galperín Bulbarela que también será el 22. Le tendremos una reseña también de lo que fue el informe del presidente Naín Morales Elvira que fue el día 15, este 15, por la tarde. Y también, por supuesto, le presentaremos una reseña del informe del ingeniero Marco Martínez Amador. Marco Martínez Amador, presidente de Acayucan. Así es que estén muy pendientes. Por lo pronto, desde la esquina de la calle Oaxaca, con la calle, aquí es Zacatecas, porque allá de aquel lado de la vía es Jalisco, aquí es Zacatecas, la calle Zacatecas. Aquí, pues nada más decirles a los amigos automovilistas que tengan muchas precauciones porque todo lo que es el área de aquí que viene de las Zacatecas, que viene de la... cuando usted viene circulando hacia la vía, está en muy mal estado para las motociclistas y para los carros. Si vemos hacia la calle Yucatán, pues hubo obras de drenaje también y también todavía no se ha compactado bien el área. Por lo pronto, también ahí está en muy mal estado para que tomen sus precauciones. Para continuar por la calle Zacatecas hacia la avenida Tabasco, también hay muchos hollancos, el terreno está bastante accidentado. Y aquí donde está el tope, hacia la calle Oaxaca, vamos a dirigir nuestras imágenes hacia allá, también pasa usted el tope y todavía hay un bache bastante profundo que provoca que pegue con la parte de abajo de su automóvil. Así es que le pedimos que tenga todas estas precauciones aquí para dar vuelta en cualquiera de los puntos. Si usted quiere continuar hacia la colonia Oaxaca, hay baches. Si usted va circulando de cualquiera de los cuatro puntos donde venga, hay bastantes baches. Así es que para que tomen las precauciones, no estamos ahora sí que eludiendo la responsabilidad de nadie ni tampoco estamos señalando. Lo único que queremos es que los automovilistas, motociclistas y la gente que tenemos la necesidad de circular por las avenidas de la ciudad, tomen sus precauciones. Desde aquí, muy cerca, hacia allá, hacia el fondo, queda nada más y nada menos que lo que es la Casa de Cultura. Un saludo para mi tocayo, por ahí mi tocayo, que va en su vehículo. La Casa Sotaventina, Casa Sotaventina que es de jarana, verso y zapateado. Así es que, pero ¿quién nos puede hablar mejor de Casa Sotaventina que el profesor Eladio Acosta Palafox? Vamos a verlo. Profesor, hoy tenemos aquí en las instalaciones de lo que es Sotaventina, que aparte del fandango, hay algo más, vemos cámaras, micrófonos, luces. Efectivamente, Sergio, buenas tardes. Sí, mira, viene de la ciudad de Oaxaca, el Instituto Intercultural Calmeca. Viene, pues, viendo el trabajo que estamos haciendo en el taller de jarana de Casa Sotaventina, al darse cuenta que, bueno, pues aquí estamos haciendo una labor social. Pues nosotros consideramos que importante, dado a que es, sí, porque estamos enseñando el son, estamos enseñando el verso en décima, estamos, este, también por parte de mis hijas y mi esposa, están rescatando lo que son tejidos antiguos para darle forma a nuevas vestimentas. Entonces, se hace un trabajo de investigación al mismo tiempo de promoción, pero lo más importante que es gratuito, no tiene costo alguno. Entonces, eso me parece que le llamó la atención al instituto y vienen a, pues, a ver, a ver cómo estamos trabajando, cuántos alumnos tenemos. Y se va a hacer un videoclip en el cual el grupo de Apasón hizo la, 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 convirtió la canción en son, haciéndole arreglos de jarana y esa misma canción va a ser parte del videoclip que ellos van a grabar. Pero tengo entendido que el equipo de filmación anda desde muy temprano a la hora de la mañana. Efectivamente, ellos vinieron porque no nada más Casa Sotaventina está, este, va a ser parte del, del video. Va a ser, este, muchas comunidades de la región, precisamente yo lo llevé a las locaciones donde se está cortando el hijo de la piña para trasplantarlo, donde se está preparando la tierra, donde están fertilizando ya la planta de piña, donde ya está la piña ya, este, como fruta brotando. Y fuimos a un campo donde estaba en cosecha. Entonces, ellos llevan toda esa parte como para, este, ilustrar el videoclip. Y hoy aquí, ilustrando lo que es el clásico, el tradicional fandango jarocho. Aquí ya estamos dando una muestra de lo que es un fandango tradicional. Un fandango, lo más apegado a la tradición, con la vestimenta adecuada, este, todos con su jarana. Y estamos, pues, disfrutando en este momento de la comida, que son la comida tradicional, las chancletas, los taquitos, el torito, porque también ya repartieron. El grupo Diapasón tiene una grabación ya profesional. Mira, estamos a unos días, precisamente, de recibir ya el paquete de discos, ya el tiraje que se mandó a hacer a la disquera. Y estamos por recibir ya nuestro paquete. Y sí, efectivamente, es un disco, es un disco compacto, que trae temas tradicionales y trae 10 temas, 10 temas el disco. Trae, entre todos ellos, trae La Piña, que es de Francisco Ramírez Chicolín, que es muy adecuada a nuestra tierra. Ya ves que, pues, somos piñeros acá. Trae ese son de La Piña, de Chicolín, y trae Las Limas, también. ¿La gente va a poder adquirirlo? ¿De qué manera? Bueno, ese disco lo van a poder adquirir, porque se va a estar anunciando en la radio, y también, si nos hace el favor de pasarlo, de mencionarlo en tu noticiero, bueno, pues, nosotros encantados. Este, va a estar de venta aquí, en Casa Sotaventina, y también en las emisoras locales. De febrero, que se abrió Casa Sotaventina, a diciembre, son, a lo mejor, 11 meses, que, bueno, que están, que se ven después de la tierra, pero la raíz fue otra, sin duda alguna. Una felicitación, y no sé si quiera comentar algo más. Sí, pues, mira, el trabajo se ve, tú ves ahí un resultado, no ves una muestra de lo que se está haciendo aquí. Pero es un trabajo de mucho atrás, nosotros tenemos 11 años ya trabajando con el SON, que es la promoción, el rescate, enseñar niños, enseñar jóvenes, formar a otras personas que están, este, también con el entusiasmo de aprender y conocer lo que es esto, y nosotros, pues, encantados, ¿no? Y ellos felices también, porque, pues, no cobramos nada. Lo hemos visto actuar en Rodríguez Clara, en Isla, en Playa Vicente, en varios eventos. Efectivamente, bueno, la música nos ha permitido conocer muchos lugares, tocar con muchos artistas también, como Mono Blanco, hemos estado con el grupo Siguiciri, hemos estado con infinidad de artistas, con Estanzuela, hemos estado también en muchos lugares de la República. Todo esto gracias a la música, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos porque la música nos ha dado muchas cosas, entre otras, conocer tanta gente y, sobre todo, poder enseñar, enseñarle a otros lo que hacemos también. Y, pues, si tú lo ves, tenemos más de 40 jóvenes, entre niños y niñas y jóvenes ya, que están aprendiendo y haciendo esto que nos gusta, que es el SON. ¡Gracias!